Carol Urban, la hasta hoy esposa de Cristian Castro, niega haber demandado al cantante por maltrato y mucho menos para pedir una compensación económica tras su divorcio. Por lo menos eso es lo que la joven ha dicho a sus padres, según nos contó su mamá, Doña Adela Flores. Mi esposo dijo, le preguntó que qué pasaba, que si le había puesto una demanda a Cristian, ella dijo que no, que no le ha puesto nada, que fue puro cuento de la revista. Doña Adela compartió que su hija sigue luchando por rehacer su vida a un año de la ruptura con Cristian, aunque todavía no ha podido recuperar el rumbo que tenía antes de que el cantante se cruzara en su camino. Y es que como ya se sabe, su prometedora carrera como violinista se vio truncada al perder la beca de estudiante que tenía en Italia. Ya no se pudo hacer nada de las becas, ella está consiguiendo trabajo aquí con sus amigos que le dan huesos, como se dice, para que toquen en ceremonias, en bodas, en bautizos, primeras comuniones, y de eso está viviendo, pero nada más. Y ella no ha comentado nada de que en un futuro quizá pueda retomar su carrera, su preparación, como la llevaba hasta antes del matrimonio. Pues eso es lo que esperamos todos, que ella se vaya, para que siga con sus estudios. Ella estaba haciendo la maestría, pero pues al casarse y con todo esto que pasó, pues ya no se pudo hacer nada. ¿Ella ahorita dónde se encuentra? Pues ahorita está en Cuba. ¿Trabajando? Festival, sí, en un festival trabajando. O sea, de alguna manera ella está buscando cómo salir adelante después de lo vivido. Sí, toda su vida, desde que se fue a Italia ella ha buscado, desde buscar dónde vivir, dónde comer y dónde estudiar, conseguir becas por allá, y mi esposo por acá buscarle becas para que siguiera viviendo por allá, pero ahorita ya no tiene nada. Seguramente ella regresará y verá toda la situación de lo del divorcio. Pues lo debe estar viendo, pero a nosotros no nos dice nada. Yo espero que ya termine toda su pesadilla para ella. ¿Qué estado de ánimo, cómo lo ha notado? Yo seria, inclusive en las ceremonias que se ha presentado, mis amigas han comentado que está muy seria. Pues sí, más por lo menos. Claro, ¿cree que él todavía sigue con esta afectación por todo lo vivido? Sí, claro. Yo digo que para toda su vida va a ser este recuerdo, bueno, mal recuerdo. Claro. A lo mejor ya ni se casa, no sé, ya está traumatizado. Como madre, ¿cómo lo está padeciendo usted, señora Adela? Pues siento mucha tristeza porque pues sí me desilusionó todo esto que ha pasado. No esperaba eso de Cristian porque conmigo me trató amabilísimo. Pero ni modo pasó esta situación que pensé que no iba a llegar a tanto, que se iban a contentar. Pero pues desgraciadamente así estuvieron las cosas. Cristian Castro y Carol Urban contrajeron matrimonio en mayo del 2017 en la ciudad de Mérida, Yucatán. Gracias. 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 Gracias.